Con la encomienda a su despacho de no hacer compromisos los días miércoles, Xochitl Galvez, delegada de Miguel Hidalgo, afirmó que serán jornadas especiales para atender a los ciudadanos con la finalidad de que sientan confianza. Galvez Ruiz encabezó el arranque de las jornadas de atención miércoles ciudadano en la explanada de la sede delegacional, donde atendió de manera personal las demandas de vecinos de la demarcación. Con imágenes de Leo Casas e información de Carlos Cordero, Cuadratín, México.